Melissa Paredes rompe su silencio por no ir a boda de Etel Pozo, no estoy para fiestas. Melissa Paredes fue la gran ausente en el matrimonio de Etel Pozo y Julián Alexander, que se celebró el último sábado 10 de septiembre en la Hacienda La Colorada, en Pachacamac. La modelo respondió a Trome sobre su inasistencia al gran evento de quien alguna vez fue su amiga cercana. Según explicó la pareja de la activadora Antonia Aranda, no tiene cabeza para ir a fiestas por la situación que pasa con su pequeña hija. Como se recuerda, la menor está alejada de Melissa y su padre Rodrigo Cuba por los conflictos. La ausencia de Melissa Paredes en el matrimonio del año se veía venir, pese a que fue la persona cupido que provocó que Etel Pozo y Julián Alexander iniciaran su relación sentimental. En más de una oportunidad, la hija de Gisela Valcarcel dejó entrever que no invitaría a la modelo a su matrimonio, debido a que no está de acuerdo con el amorío que vive con el bailarín Antonia Aranda. Esto fue la respuesta de Melissa Paredes en su última entrevista. Melissa, ¿no fuiste a la boda de Etel? No, la verdad es que no estoy para fiestas y es por toda la situación como te imaginarás. Pero le deseo siempre lo mejor a Etel y a Julián. Que sean muy felices y no hagan caso a gente envidiosa que no les gusta ver felices a los demás. Magali a Julián Alexander le sacó hasta su récord en Infocorp. ¿Se pasaron? ¿Qué necesidad hay de hacer eso antes de que se vayan a casar? ¿Con qué intención se hace algo así? Le dan mucha importancia al dinero y a la posición económica y menos a lo que realmente importa. El amor. Innecesario. Por eso hay tantas personas infelices. Exacto. ¿Tu contra todo pronóstico ya vas a cumplir un año con Antonia Aranda? Todavía a fines de noviembre. Pero ya no falta nada. Pues sí, y sin darnos cuenta, en noviembre cumplimos un año si Dios quiere. Melissa, a propósito, ¿Antoni ha cambiado de look? ¿Se hizo algo en el rostro? ¿Qué risa me dio eso? Es por la mascarilla que tenía puesta y piensan que se hizo algo. Hasta dicen que se puso implante en el cabello. Es que está ruloso. Lo que pasa es que su cabello es así, de rulos, solo que antes se alisaba el cabello y ahora lo ha dejado de hacer. A mí me parece que le quedan más lindos sus rulos, pero se pasan para inventar. ¿Cómo van a decir que se hizo una cirugía? Recordemos que E.T. El Pozo, antes de casarse, narró en su programa América Hoy cómo fue que se enamoró de Julián Alexander, pues fue Melissa Paredes quien los presentó. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado.